Rizano se defendió. No dijo absolutamente nada. No negó ni afirmó nada. Eso debe ser porque realmente mató al director. O tal vez estaba bajo los efectos de las drogas y lo inculparon. Hola a todos. Bienvenida, señora Mirivan. Bienvenida. Gracias. Disculpen mi retraso. No sé qué debo decir. ¿Me alegro por ti o buena suerte? Yo diría mejor empecemos. Tienes razón. Corjan no me dijo que se había intoxicado. Ellos están bien. Cuando el fiscal me llamó, viene lo más rápido posible. Iban a darles el suero y los dejarían ir. No te preocupes. Y en la noche se quedarán en la casa de Nisantasi. Bueno, iré a verlos cuando terminemos aquí. ¿Y bien? ¿Cuál es la situación? ¿Puedo ayudar en algo? Según los registros de la prisión, usted hizo una petición para visitar a Riza. Así es. ¿Por qué? Debo decir que fue por una intuición. ¿Cómo? Hizo mucho esfuerzo para visitarlo. ¿Qué iba a decirle cuando lo viera? Cuando llegó a prisión, él solo era un joven drogadicto. ¿Tenía 18 años y responsabilidad criminal? Es cierto, pero cuando leí lo que decían los periódicos, pensé que había muchas razones para haber disminuido el castigo, señor fiscal. Así es, pero recuerde que mató a un hombre en prisión. A eso me refiero. ¿Por qué ese hombre se convirtió en asesino cuando podía salir en muy poco tiempo? Porque hicieron otra cosa para evitar que él saliera de prisión. Ah, ahora el asunto es mi padre otra vez, ¿verdad? No he dado nombres. Solo digo que es una posibilidad, eso es todo. Sí, no has dado nombres, pero todos sabemos a quién te estás refiriendo. Lo entendemos muy bien. Y señora Miribán, ¿por qué decidió investigar este asunto después de tantos años? La escucho. ¿Por qué? Porque Césur me dio la fuerza. Digo la verdad, Suhan. Si hay un nuevo fiscal delante de nosotros ahora, y todos los demás casos están bajo investigación, todo eso es por lo que ha hecho Césur. ¿Quién había levantado la voz contra tu padre hasta ahora? Solo yo hablaba. Y por supuesto, nadie quería escucharme. Creo que esa es la razón por la que Risa se puso en contacto contigo. De alguna manera, él descubrió quién eras realmente. Él lo entendió. Césur, estaba en la computadora enviando un correo electrónico. Y tu software empezó a funcionar. ¿Cuál de ellos? Ese que encuentra personas buscando tu nombre. Ah. Es un sistema especial creado para Corrudag. Ahora cualquiera puede buscar mi nombre. Si Risa llega a aparecer, entenderemos que es así. Un segundo. ¿Qué pasa? Un segundo.